Capítulo 1 Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisak Sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Aguid, se reveló diciendo, Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿Por qué haces así? Además, éste era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, y Benahía, hijo de Joyada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías, ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Soelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benahía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Aguid, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y a Bisak Sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó, e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿Qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiátar, y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entretanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quien se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán. El cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiátar. Y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benahía, hijo de Joyada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betzabé. Y ella entró a la presencia del rey, y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betzabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benahía, hijo de Joyada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Jion. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benahía, hijo de Joyada, respondió al rey y dijo, amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benahía, hijo de Joyada, y los ereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Jion. Y tomando al sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, y aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, Entra, porque tú eres hombre valiente, y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, y al profeta Natán, y a Benahía, hijo de Joyada, y también a los ereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gion, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así, Bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron, y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, Vete a tu casa. Capítulo 2 Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, Si tus hijos guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barcilá y Garadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Jera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo, Yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron cuarenta años. Siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Hagit, vino a Betsabe, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿Es tu venida de paz? Él respondió, Sí, de paz. Enseguida dijo, Una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, Di. Él dijo, Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, Habla. Él entonces dijo, Yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Bisag, su namita por mujer. Y Betsabe dijo, Bien. Yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabe al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, Una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, Pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, Dese a Bisag, su namita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió, y dijo a su madre, ¿Por qué pides a Bisag, su namita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar, y a Joab, hijo de Salvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, Así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado, y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benahía, hijo de Joyada, el cual arremetió contra él, y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor, delante de David mi padre, y además ha sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se hació de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benahía, hijo de Joyada, diciendo, Ve y arremete contra él. Y entró Benahía al tabernáculo de Jehová, y le dijo, El rey ha dicho que salgas. Y él dijo, No, sino que aquí moriré. Y Benahía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, Así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, Haz como él ha dicho, Mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues de ellos, recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David, y sobre su descendencia, y sobre su casa, y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benahía, hijo de Joyada, subió y arremetió contra él, y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benahía, hijo de Joyada, sobre el ejército, y a Sadoc puso al rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei, y le dijo, Edifícate una casa en Jerusalén, y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, La palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados tres años, aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo, He aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y encilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, No te hice jurar yo por Jehová, y te protesté diciendo, El día que salieres y fueres acá o allá, ¿sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, La palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benahía, hijo de Joyada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Capítulo 3 Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. Mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció a Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí estando yo tu sierva durmiendo y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo que aquí que estaba muerto pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey traedme una espada y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo ah señor mío dad a este el niño vivo y no lo matéis. Más la otra dijo ni a mí ni a ti partidlo. Entonces el rey respondió y dijo dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar.